¡Hola! Hoy me gustaría hablaros sobre una de mis bebidas favoritas, que es el té verde. Y es que tiene tantas propiedades buenas para el cuerpo y me gustaría que las conocieras. Y es que, como sabréis, para cuidarnos por fuera, primero tendremos que cuidarnos por dentro. De forma muy general, explicaros que las hojas de té verde son originarias de China. Eran utilizadas en la medicina tradicional china ya desde hace más de 4.000 años. Fueron los sacerdotes budistas japoneses quienes importaron el té verde a Japón ya como bebida hace aproximadamente 1.200 años. Y aunque al principio era una bebida que estaba solo al alcance de la nobleza y los sacerdotes, Con el cultivo del árbol en Japón se expandió a todas las clases sociales, dando lugar también a la popular ceremonia del té, nombrado chado o sado. ¿Queréis saber sus propiedades? Pues ahí vamos. Los tres componentes principales del té verde son la catequina, la cafeína y el aminoácido. Y cada uno aportan los siguientes beneficios. La catequina contiene una acción antioxidante, disminuye la grasa corporal, el colesterol en la sangre y la tensión arterial. Previene la diabetes, los respirados y la gripe, así como las caries y la halitosis, además de protegernos contra el cáncer. La cafeína, por otro lado, elimina la fatiga y la somnolencia, aumenta la resistencia, tiene un efecto diurético. Y aunque estoy segura de que a nadie de vosotros os haría falta, también mejora los síntomas de resaca. El último componente, el aminoácido, sirve para calmarnos y mejorar el estado de ánimo. En pocas palabras, podemos decir que el té verde tiene un poderoso efecto sobre el cuerpo y el estado emocional. Ahora que sabemos lo bien que nos puede sentar el té verde, me gustaría aconsejaros que lo evitéis tomar durante la noche, porque os puede dificultar el sueño. Lo mejor sería tomarlo durante la mañana y hasta media tarde. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Gracias como siempre por seguir el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.